¿Qué dicen mis amigos de YouTube? No sé por qué habla así ¿Cómo están amigos? En el video de hoy les muestro cómo hago a Goombal si fuera real En verdad me quedó medio fake me parece, pero... Y se lo intento ahí Como le había prometido a ustedes, en este video los voy a saludar Así que comiencen el desfile de saludos Como se han dado cuenta, tengo una gripe inmortal Espero que me alcancen los días para poder subir el próximo video Que por cierto va a ser un video especial Les va a gustar, estoy seguro Pero de hecho es una colaboración con alguien que ustedes también conocen Que lo han nombrado Así que espérenlo con ansias Bueno, no olviden suscribirse al canal si no están suscritos Dejar su like si les gustó el video Y comentar ahí abajo qué personaje quieren que haga Me habían nombrado uno, yo los tengo anotados Pero en verdad hay pocos que me han nombrado Así que nombrenme más Nombren bastante, así yo elijo Y veo cuál sería más fino En verdad me parece que este quedó muy chistoso No sé, no, en verdad no es muy real Me quedó medio fake como dije, pero... Me parece que quedó chistoso a su boca Bueno, nos vemos en un próximo video Se me cuidan ¡Chau chau! Ya somos más de 10.000 suscriptores Gracias a todos de verdad ¿Quieres seguir viendo mis videos? Bueno, elige cualquiera de estos ¡Como se investigó? No se le Met ¡Fuera! No 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 Él ¡Gracias!